Chicago por los Juegos Olímpicos de 2016. Toda la ciudad apuesta a eso y espera que los 13 miembros del Comité Olímpico Internacional, de visita hasta el 7 de abril, también se convenzan. A pesar del agua que estropeó la inspección el domingo, los organizadores son optimistas. Vieron nuestras instalaciones y el gran respaldo de la gente y de los voluntarios. Fue un muy buen día. Centenas de voluntarios y atletas se movilizaron para la ocasión. Desde Michael Jordan, ex estrella del Chicago Bulls, a Nadia Comaneci. Hace tres años que la gimnasta rumana, cinco veces condecorada con el oro en los Juegos Olímpicos, trabaja por la candidatura de Chicago junto con su marido, el gimnasta estadounidense Bart Conner. Chicago prioriza a los atletas, que es lo más importante. Desde el punto de vista de los gimnastas, la sala de entrenamiento estará justo al lado de la Villa Olímpica, lo que resulta muy práctico. Los organizadores incluso apostaron a Obama para seducir a los miembros del COI. En un mensaje grabado, el presidente de Estados Unidos les habló de los méritos de su ciudad. Chicago es la ciudad más estadounidense de Estados Unidos. Estoy seguro de que descubrirán que están en la mejor ciudad para acoger los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2016. Según el sitio de internet gamesbeat.com, Chicago, al principio favorita, habría pasado al cuarto lugar detrás de Tokio, Madrid y Río de Janeiro. La votación será el próximo 2 de octubre.